Aquí empiezas a atención y te diré quién eres. Por siguiente punto, el cuarto A le va a dedicar la canción Light Up. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso para los estudiantes de cuarto grado B!